Ha comenzado en Santa Cruz de Tenerife, por fin, después de varios años de espera, de varios años de recopilar toda la información, el macrojuicio sobre el presunto pelotazo, o intento de pelotazo, en la playa de las Teresitas. No nos voy a aburrir aquí con legalismos y tecnicismos jurídicos, porque no viene al caso. Y creo que va a haber largo y tendido que hablar sobre el particular. Pero a día de hoy, uno se hace una pregunta. ¿Quién o quiénes han tenido interés en tener la playa de las Teresitas, ese frente, hecho un auténtico estercolero? ¿Quién dio la orden de desmantelar los famosos Pepe Ramos 1 y Pepe Ramos 2, esos kioscos, restaurantes que había justamente a la salida de la playa? Yo insisto, como usuario, como persona que ha vivido varios años en Santa Cruz de Tenerife y que conoce perfectamente la playa de las Teresitas, a uno siempre le ha extrañado algo esencial. ¿Por qué nunca se ha hecho un proyecto en condiciones? ¿Por qué no se han acondicionado los accesos a la playa? ¿Por qué no existe todavía ese paseo marítimo que iba a haber entre el barrio Pueblecito de San Andrés y la propia playa de las Teresitas? ¿Por qué ya en una época como la de otoño-invierno acudir a las Teresitas pasadas las 6 de la tarde es un riesgo para la seguridad de cualquier usuario? Ya no les digo el tema de robo de coches con la oscuridad. En muchas ocasiones no se conecta la luz. O sea, es un sitio ideal no solamente para que las parejas vayan a hacer ciertas cosas, sino para otro tipo de delincuencias. Yo insisto, ¿por qué el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife nunca ha querido dotar a este sitio de las infraestructuras necesarias, pero siempre por lo legal, claro, para que sea un lugar de interés turístico? Señores, que para ir a las Teresitas no digo yo que haya que hacer un gran esfuerzo, pero está claro que no destaca entre las playas más visitadas de la isla de Tenerife por parte de los turistas. Casi todos van al sur, evidentemente. ¿Por qué? Porque tiene unas infraestructuras, tiene algo que no tiene las Teresitas. Ya no hablemos del tema de los kioskos que quedan abiertos y cuyas condiciones sanitarias dejan bastante que desear. En fin, yo espero que en este juicio salga algo en claro, porque, insisto, se están metiendo en unas arenas muy pantanosas. Todo lo que pasa en las Teresitas merece no solamente un estudio de fondo, sino merece que la historia sea escrita, que se haga un libro sobre el particular. Porque estamos hablando de uno de los pelotazos posiblemente más importantes que ha habido en España. Un pelotazo entre políticos y empresarios. Políticos que compran un terreno y un ayuntamiento que tiempo después recupera el terreno por casi el doble de lo que lo había vendido. Vamos, ni el que asó la manteca. Esperemos, insisto, que nos consigamos enterar de la historia. Pero ya les digo que lo de la playa de las Teresitas, casi casi podríamos establecer un paralelismo con lo sucedido con los seres fraudulentos en Andalucía. Gracias por ver el video.